Estos videos de estos días los vamos a grabar desde un sitio supremamente importante para nosotros los creyentes, la Basílica del Santo Sepulcro. Vamos a estar en diferentes sitios de esta basílica. Significa mucho para nosotros los creyentes el lugar donde sepultaron a Jesús y la tumba vacía, que es precisamente la prueba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la entrada al Santo Sepulcro. Ustedes se dan cuenta que hay una piedra a mi espalda donde la gente va allá a venerar la piedra. Dice la tradición, embalsamaron a Jesús. Hoy en la fiesta de Santo Tomás Apóstol, el Evangelio nos va a decir que precisamente es el apóstol que pidió pruebas para la resurrección de Jesús. Y Jesús le da esas pruebas. Muchas veces nosotros no creemos o dudamos de nuestra fe. El Señor nos da las pruebas, nos manifiesta su amor y su misericordia hacia nosotros. Padre amoroso, en esta fiesta de Santo Tomás Apóstol y en esta visita al Santo Sepulcro, permítenos creer en la fuerza de la resurrección. Bendícenos a todos. Amén. Hermano querido, te invito a que le hagas me gusta a estos videos y que me sigas en las redes sociales de Padre Ramón Zambrano. Con el suspenso é visto cómo se ha estado logrando. Amén. Amén. Ephesiaismo. Amén. Amén. Amén.